Enseguida con Paco Ibáñez en concierto Diez puntos es en Zamora, allí en Castilla, Zamora Son los que van primeros en la liga de esta canción Y ahora voy a ver a Montevideo a ver el puntuaje Érase una vez un lobito bueno Al que maltrataban todos los corderos Érase una vez un lobito bueno Al que maltrataban todos los corderos Y había también un príncipe malo Una bruja hermosa y un pirata honrado Y había también un príncipe malo Una bruja hermosa y un pirata honrado Todas estas cosas había una vez Cuando yo soñaba un mundo al revés Todas estas cosas había una vez Cuando yo soñaba un mundo al revés Aprendo en la liga de esta canción Intens LGBTQI